Vámonos con más música, ándale La nena dice que no va a bailar Urgando las partes que ha volteado Todos quieren bailar arrepentado Y la nena dice que no va a bailar Y la nena dice que no va a bailar Espera, su pareja no ha llegado Parece que ya se ha desesperado La nena dice que no va a bailar Llega sola, sin pareja, se ha ventado Llega sola, sin pareja, se ha ventado Baila Y qué rico Sigue lo bailando, mi nena Bueno, chicos De la cumbia La nena dice que no va a bailar Porque todas partes que ha volteado Todos quieren bailar arrepentado Y la nena dice que no va a bailar Y la nena dice que no va a bailar Y la nena dice que no va a bailar Y la nena dice que no va a bailar Y la nena dice que no va a bailar Y la nena dice que no va a bailar Y la nena dice que no va a bailar Y la nena dice que no va a bailar Y la nena dice que no va a bailar Y la nena dice que no va a bailar Y esta va para la familia Cárdenas López y Cárdenas, Cárdenas, para tener buenísimo fuente. Todos en la fiesta se habían sorprendido, pero por un rato fue ya enseguido. Se formó una rueda y ella por delante sigue en esa rueda y ella fue capaz de... Para Jesús Cárdenas, Alvarado, el papá de los pollitos. ¡Támonos, saludos a ti! Y eso para que lo sigan gozando. ¡Cinco! ¡Vené! ¡Vené! ¡Ey! ¡Ves cinco de mes! ¡Osana! ¡Osana! ¡Vos cinco! ¡Ey! ¡Vacán! ¡Suscríbete! 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 Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer una mujer que aún es una niña Sabe que en el 17 aún es jovencita, ella es mi novia Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer una mujer que aún es una niña Sabe que en el 17 aún es jovencita, ella es mi novia Llamo su inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años, su primer amor Llamo su inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años, su primer amor Y es callada, tímida, inocente y tiene la mirada Toma su mano, se siente algo extraño Al brazo, al brazo, comienza a temblar Temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación Así en su vida Así en su vida Que si eso es el amor 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 Y es callada, tímida, inocente y temeralidad Toma tu mamá, se siente con tu extraño Y abrazo, abraza, comienza a temprar Temprar, te niego diciéndome que nunca había sentido Yo nací en su vida, así en su vida Que si eso es el amor, que si eso es el amor Que si eso es el amor, que si eso es el amor Que si eso es el amor, que si eso es el amor Que si eso es el amor, que si eso es el amor ¡Kobuchera! Ah, después de los temas que no pueden faltar en las celebraciones, claro que sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Kobuchera! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Metales en Acción! Hay que bailar, hay que gozar este ritmo tan sabroso y especial Hay que bailar, hay que gozar, que los chicos de la cumbia tocarán Hay que bailar, hay que gozar, ese ritmo tan sabroso y especial Hay que bailar, hay que gozar, que los chicos de la cumbia tocarán Y desde hace rato que yo veo bailar A esa chiquita de cara angelica Ya esperaré una oportunidad Para invitarla conmigo a bailar Pues tiene gracia para moverme Su cinturita también tiene baile Y sus ojitos muy lindos se le ven Son de colores como el de la mierda Mira como baila la chiquita Tiene todo lo que a mi me excita Como una rica manzanita Con seis sabros en la chiquita Y desde hace rato que yo veo bailar A esa chiquita de cara angelica Y esperaré una oportunidad Para invitarla conmigo a bailar Pues tiene gracia para moverme Su cinturita también tiene baile Y sus ojitos muy lindos se le ven Son de colores como el de la miel Mira como baila la chiquita Tiene todo lo que a mi me excita Como una rica manzanita Con seis sabros en la chiquita Con seis sabros en la chiquita La repetidora Este es la cumbia repetidora que se baila toda hora y no deja de bailar Porque al escucharla te enamora de su ritmo, cada deseoso que te incita a bailar Si digo ah, ah, si digo eh, 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 ehBE todo repite el dolor tambien Así es Esta es la jugada repetidora que se baila toda hora y no deja de bailar Porque al escuchar la generadora de su ritmo cadencio, eso que te incita a bailar Si digo ah, 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 si digo eh, 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 todo repitiéndolo también Si digo ah, 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 si digo eh, 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 todo repitiéndolo también Esta es la jugada repetidora que se baila toda hora y no deja de bailar Porque al escuchar la generadora de su ritmo cabencio, eso que te incita a bailar Si digo ah, 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 si digo eh, 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 todo repitiéndolo también Si digo ah, 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 si digo eh, 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 todo repitiéndolo también Si digo, ah, ah, sí, tico, eh, eh, eh Si digo, ah, ah, sí, tico, eh, eh Pero mira, mira que sabroso Vaya de nuevo, vaya de nuevo Compria Sabor Y hay que ver las chiquitas bailando Como mueven también las cinturas Hay que ver las chaparras bailando Como mueve también su cintura, a su cadera me quedo observando, en donde tiene su gran sabrosura A su cadera me quedo observando, en donde tiene su gran sabrosura Porque la chiquita tiene algo que no domina, me doy miraditas porque la chiquita me fascina Porque la chiquita tiene algo que no domina, me doy miraditas porque la chiquita me fascina Y me gustó, sola chiquita de cintura quebradita, ay mi Dios, si somos bonitas, solas, a mí me conquistar. Y me gustó, sola chiquita de cintura quebradita, ay mi Dios, si somos bonitas, solas, a mí me conquistar a mí. ¡Yeah! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Por los chicos de la cumbia! ¡En vivo! Para María del Carmen Romano Dorón, la mamá de los pollitos. ¡Sus! ¡Ándale chiquita, bónese a bailar! Y este es el ritmo original. ¡Sí, sí, sí, sí! Con los chicos de la cumbia. Y me gustan cuando son chiquitas, yo suspiro cuando son morenas. Y me gustan cuando son chiquitas, yo suspiro cuando son morenas. Y me muero por una chiquita que tenga mi cuerpo de sirena. Y me muero por una chiquita que tenga mi cuerpo de sirena. Porque las chiquitas tienen algo que me dominan. Me doy miradictas porque las chiquitas me fascinan. Porque las chiquitas tienen algo que me dominan. Me doy miradictas porque las chiquitas me fascinan. Y me gustó, sola chiquita de cintura quebradita, ay mi Dios, si somos bonitas, solas, a mí me conquistar. Y me gustó, sola chiquita de cintura quebradita, ay mi Dios, si somos bonitas, solas, a mí me conquistar. Y me gustó, sola chiquita de cintura que sáname. La honra que la traemos preparada para todos ustedes. Este tema, como uno que viene a continuación, incluye en nuestro primer álbum. En nuestro primer compacto, de la autoría de Sergio García en los teclados acá. Esto que se llama, tu caderón, suena así. Que mueve, que mueve, tu botecito. Que mueve, que mueve, ese cuerpecito. Que mueve, que mueve, tu cinturita. Que mueve, que mueve, tu caderón. Y llevó el limón y el sabor que estabas esperando Con los chicos De la cumbia En vivo Ya va a comenzar El nuevo ritmo que te va a gustar Que te va a encantar Te vas a mover Te meto tu cuerpo hasta amanecer Preparado, ese cumbión Qué sabroso, está bien cañón Venga, pinto al baile Vamo' a disfrutar De este pachangón Que mueve, que mueve Tu botecito Que mueve, que mueve Ese cuerpecito Que mueve, que mueve Que tu cinturita Que mueve, que mueve Y tu calderón Que mueve, que mueve Tu botecito Que mueve, que mueve Ese cuerpecito Que mueve, que mueve Y esa cinturita Que mueve, que mueve En tu calderón Ándale chiquilla, muévelo, pero bien rico, bien sabrosote Como solo tú ya sabes Ya no te va a comenzar, es un nuevo ritmo que te va a gustar Que te va a encantar, te vas a mover, bonito tú vuelvas a amanecer Yo, 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 yo de tu calderón. A ver toda la gente en casita, vean como los chicos cuelan esa calderita. Vayan pa' acá y gózala. ¡Gózala! ¡Cupuchera! Que mueve, que mueve tu botecito que mueve, que mueve tu cuerbecito que mueve, que mueve tu cinturita que mueve, que mueve de tu calderón que mueve, que mueve tu botecito que mueve ese cuerbecito que mueve tu cinturita que mueve la cuerbecita venga ¡Baila! 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 ¡Baila!